En el transcurso de la mañana, el mediodía, más específicamente, la Ministra de Seguridad se comunicó con nosotras, tanto con la Intendenta Norma Sepúlveda como conmigo en una multillamada y con el Secretario de Gobiernos Locales, Osvaldo Giancacilo. Realmente, bueno, en ese momento expusimos cuál era nuestra situación y vimos que, bueno, lamentablemente, como muchas veces pasa, los gobiernos se abocan a trabajar en la capital, en la ciudad de Neuquén capital y de alguna manera nos ejemplifican cuál es la situación ahí, pero no nos daban ninguna respuesta clara. Inclusive la Ministra salió en varios medios locales, radiales, y la verdad es que generó más alarma porque en realidad nos dijo que no se contaba con efectivos, que no había manera de que se pudiera disponer de efectivos ni de móviles y que, bueno, que era una situación que estaba afectando toda la provincia, que no éramos la excepción. Y, bueno, imagínate que la verdad es que la ciudadanía quedó aún más preocupada. Pero, bueno, hace un rato tuvimos otro contacto con Osvaldo Giancacilo que, bueno, si bien no es la solución definitiva, nos dijo que en el día de mañana se van a hacer presentes 18 efectivos más y, bueno, un móvil como para también acompañar a los efectivos locales que la realidad es que han dejado todo porque trabajan full time. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!